Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos muy, muy, demasiado felices de estar platicando en esta vía digital con este humano, nacido en Tijuana, un creativo, artista visual, melómano, diseñador, emprendedor, dibujante, fronterizo, director creativo, un comunicador, un migrante, un disruptor, Eduardo Chavarín. ¿Qué onda, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Luego me las anotas, ¿no? Para ponerlas todas en mi currículum. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto, qué gusto estar platicando contigo, men. Bien, bien, igualmente, un placer para mí. Gracias por el espacio, mano. Presúmeme ese vino de una vez. Mira, estoy tomando un vino tinto del Valle de Guadalupe, de una de mis vinícolas preferidas, que se llama La Lomita. Se llama Lomita, no La Lomita, se llama Lomita. Este, tienen, este, la verdad, la familia dueña de la vinícola son muy, muy buena gente, los considero amigos. Me invitaron a participar en un proyecto. Tienen una etiqueta que es uno de sus vinos de más alta gama, que se llama Singular. Invitan a un artista distinto cada año a que diseñe la etiqueta, ¿no? Y te toca también hasta formar un, este, parte del proceso, porque es una mezcla de tintos, de estar ahí y ver cómo, cómo hacen el, ¿no? Preparan la mezcla. Y creo que en una ocasión estuvo, de invitada también Natalia Lafourcade, hizo creo que una etiqueta y así. A mí me tocó. Y el vino se llama Singular. En, en este caso, esta es la letra G. Yo hice una etiqueta para cada, para la S, la I, la N, la G y así, que son como medio abstractas. Y esta es la letra G, este, de Singular. Y, pues, está muy padre. Y yo, aparte, pues, de manchado, ¿no? Una, como si no tuviera suficientes cosas que hacer. No, no voy a hacer una, voy a hacer una por cada letra y me voy a meter en toda esta bronca. Y, sí, pero quedaron muy buenas. ¿Cómo lo hicieron de cada letra? ¿Eh? ¿Cuántas se hicieron de cada letra? No te sabría decir qué tan grande es la producción, pero está padre porque de la palabra Singular, pues, sale la palabra Luna, la palabra Sí, ¿no? Este, y entonces, se volvió como, como un proyectito muy padre. Y, este, nada, soy muy amante, pues, del diseño, de la tipografía. Y fue una bonita oportunidad para colaborar con ellos. La verdad que lo hacen muy, muy bien. Y, pues, nada, estamos ahorita degustando el Singular. Salud. Saludcita. Qué gusto estar platicando, Eduardo. Igual, igual. Este, la pandemia me ha ayudado a formar parte más de estos espacios que, la verdad, ya sabes, con, salas a mil todo el día y eso. Y he hecho un par, he tenido un par de pláticas, algunas así grabadas como, con más formalidad y unas nomás de cuates y así, pero, pero creo que también nos ha dejado cosas buenas la pandemia, ¿no? Estar conectando con, con amigos y con banda. Sí, justo, quería comentar que no es muy común, creo, digo, hay entrevistas tuyas súper interesantes en, en la red, pero siento que de pronto no es muy común tenerte en un, en un espacio así. Eso me tiene muy, muy emocionado. Y, justo, platícame un poquito más, o sea, ¿cómo, en qué momento tú, como, como diseñador, como creador, ¿no? Como lo chingón que eres, ya súper bien establecido, ¿en qué momento dices, güey, vamos a, creo que sí es un branch out, ¿no? O sea, un poco cambiar la forma en la que te aproximas a tu misma, a tu mismo proyecto, tu, tu forma de, de comunicarte y demás. Sí, mira, hay, siempre he sido como muy, eh, introvertido en ese sentido, me gusta que el trabajo hable por sí solo, ¿no? Este, tengo un despacho chiquito, tengo un par de, de, de colaboradores muy chingones que tienen varios años ayudándome, este, que son a toda madre y chambeamos muy bien juntos. Y siempre como que he dejado que, que el trabajo hable y así, pero definitivamente, eh, está cambiando todo, ¿no? La manera de, de comunicarnos, de promovernos, de, de salir y todo eso. Este, entonces, nada, abierto a, a, a las nuevas formas, ¿no? Y ahorita lo que platicábamos un poquito antes de, de, de iniciar un poquito que estábamos hablando de los NFTs o, o del cripto y todo eso. No lo entiendo del todo, pero sí sé que, que hay algo ahí, ¿sabes? Entonces, este, pues nada, creo que, creo que es, es, es un arma vital, ¿no? Mantenerte actual, mantenerte activo, ¿no? Y siempre estar poniendo atención a lo que sucede, ¿no? Y más ahorita que todo está cambiando rapidísimo. Oye, ¿ya tienes criptos? ¿Cómo está, cómo está tu conversación en el mundo cripto? Sí, 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 fíjate, en ese sentido siempre he sido como, como proactivo y, y tengo un muy buen amigo, Jerry López, que, que siempre me dijo, clávate ahí, eh, ponle atención a esto y así. Entonces, no, no, yo creo que inicié hace unos cuatro años o tres años, pero de manera muy conservadora y así soy con mis, cuando invierto en algo, ¿no? O sea, voy viendo el crecimiento y el desarrollo y trato de entenderla más, pero creo que si no, si no te subes al barco, se te olvida. Y no lo monitoreas y no le das. Entonces, así, aunque le pongas cien pesitos a algo, ya estás invertido, ya eres parte de, y eso te va a obligar a, a echar una leídita, un artículo a la semana, a ver qué está pasando, a preguntarle a un amigo, oye, ¿cómo ves esto? Y así, porque ya eres parte del juego. Entonces, como dicen los americanos, you gotta have skin in the game, ¿no? Entonces, necesitas estar invertido. Entonces, sí, le entré de manera muy conservadora, hace como cuatro años y, y, y de esos cuatro años hubo tres que estuvo así, liso. Sí, sí, sí. No sucedía mucho, ¿no? Pero bueno, bueno, los últimos seis meses. Es increíble, ¿no? Claro. Los últimos seis meses ha sido, hace un año estaba en tres mil. Sí, una locura, ¿no? Sí, sí, igual creo que, creo que cada vez está pasando más y, y bueno, lo que mencionabas ahorita, ahorita creo que estamos teniendo esta conversación en un momento en el que, está pasando todo este boom del NFT, ¿no? Este arte digital que te da una propiedad ahí que es rastreable, que es comprobable, que te da un ownership sobre un pedazo de, de, bueno, pues de arte digital. ¿Cómo ves ese tema, eh? ¿Cómo, cómo, de pronto, ahorita lo estamos platicando, es impresionante las cantidades, los dineros que se están manejando, ¿no? Sí, eh, es bien interesante porque, y de nuevo, no, no soy para nada un experto, ni mucho menos, ¿no? Obviamente vivo en el mundo del arte, entonces la conversación pasa muy por enfrente de mí, la tengo presente, vivimos en un mundo digital, yo creo que más con la pandemia, vivimos en un mundo más digital ahora, ¿no? Y, y sí, me sigue costando trabajo el hecho de, de, de pagar por algo que no es tangible, ¿no? Obviamente están todos los ejemplos y todos los paralelos, ¿no? De decir, ok, tú puedes bajar un JPG, una imagen muy buena o hasta comprar un póster de la Mona Lisa, ¿no? Cualquiera lo puede tener, pero es distinto cuando tienes la Mona Lisa original, ¿no? Por hacer una comparación así enorme, ¿no? Para, para, para poner un poco de referencia, ¿no? Y dices, eh, bueno, pero la original, pues sí la tocó Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, sí la trabajó él con sus manos y todo lo demás, y pues el JPG y el póster o la postal, pues no, ¿no? Y el digital, ahí estamos quitando un layer, ¿no? Porque todos los digitales pueden ser iguales, idénticos. Y lo único que hace que tú tienes el original es que tú tienes este certificado que existe en el blockchain, en esta bitácora global, ¿no? Que se va checando, y, y que tú digas, pues sí, yo tengo la original, pero pues igual Ramiro puede tener la misma exacta, ¿no? Eso, eh, eh, hay un poquito la, la, como creo que es lo que nos incomoda y lo que, a lo que estamos tratando de, de darle la vuelta, ¿no? Y justo ayer estaba hablando con, con mi chava y con mis suegros y decíamos, ok, vivimos en un mundo digital y yo estaba, no, no sé ni siquiera si es la, la, una referencia correcta, pero yo decía, le estaba tratando de explicar a mi, a mi suegra y le decía, señora, usted va al cine, ¿no? Sí, y le digo, ha llorado en el cine, ¿no, señora? Y me dice, sí, obvio, ¿no? Cuando una película así, y le, le digo, pero pues la, la historia no es de verdad, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, digamos que esta es una historia ficticia o lo que sea, o hasta viendo Titanic, o sea, es una recreación de los hechos, es más, estos personajes no sé si existieron o no, pero no, la ves, te envuelves, es algo que sabes que no es verdad, que está siendo actuado, que fue producido en un hangar en Hollywood, lo que sea, y de todas maneras te emociona y te toca y te llega y es una pieza totalmente fabricada, güey, ¿no? Y, y que no puedes tocar ni nada, ni mucho menos, entonces por ahí iba, no sé, un diálogo interesante. Al final, por ejemplo, tú, que supongo lo has estado bien, como dices, de pronto es, está cabrón mantenerte al día, ¿no? O sea, esto del NFT de repente apareció con millones, con una subasta de millones, es una artista colombiana, justo acabo de ver que también ya subastó todas sus obras, y unas cuantas horas se fueron, y ventas de millones en unos cuantos minutos, es algo que viene ocurriendo desde hace dos, tres años, que ahorita está teniendo un boom, que todos lo estamos viendo, creo que un boom, un boom mediático. ¿Dónde está tu, tu corazón, tu bolsillo? ¿Te gustaría meter tus obras, meter algún NFT, nos armamos algo, qué onda? Bien interesante, yo creo que, fíjate, estoy también un poquito invertido en el stock market, ¿no? Y en los stocks y así, me gusta poner mucha atención a las compañías que se van haciendo públicas y todo eso, ¿no? Siempre, digo no siempre, ¿no? Pero he visto un patrón ya que cuando una empresa se hace pública, todo el mundo se sube al barco y luego encuentra una media. Me gustaría llegar a esa media y ver qué va a pasar ahí, ¿no? Que se regularice y se ajuste un poco. Creo que apenas va en ascenso la curva. De que me encantaría explorar con eso, definitivamente. Me encanta tomar riesgos, me encanta ser parte de y todo. Donde le veo un gran espacio yo al blockchain, ya esta bitácora, este, este, ¿no? Pues esta agenda global que lleva, no sé si son miles o millones de personas, ¿no? Que todo el mundo lo está supervisando. Digamos, me encanta esa idea, por ejemplo, para la industria de los conciertos y la piratería de boletos y cosas así. Creo que ahí pudiera resolver un problema enorme, ¿no? A cuántos amigos, este, a mí no me ha tocado, pero, pero digo, no me daría pena decirlo, ¿no? Que te venden el impreso, ¿no? Con el código de barras y te dicen, ve, 100 dólares y ya entras y todo. Y el güey se lo vendió a cinco personas igual, ¿no? Y el primero que llegó a la puerta fue el que entró, o a lo mejor ni uno entró, porque todos eran falsos, ¿no? Entonces, el hecho de que ya una persona no pueda comprar 20 boletos, no los pueda duplicar, a lo mejor, ¿no? Porque tiene que vender la proveniencia de quién lo compró, cómo lo compró, y luego se lo asignas a la siguiente persona. Eso creo que a lo mejor en el mundo de los conciertos pudiera resolver grandes cosas, ¿no? Se me hace que ahí hay una, no sé, como una vertiente muy, muy interesante. Ahorita, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué te mantiene ahorita? ¿Ocupado, creativo, creado? Sí, mira, tenemos, trabajo yo mucho en la industria de los conciertos y los festivales y así. Tengo la fortuna de ser, de haber colaborado en el festival de Coachella por 20 años, haciendo creatividad y cosas así. Y obviamente se vio muy afectada por la pandemia y todo esto, pero afortunadamente nos hemos mantenido a flote con proyectos de branding y cosas así. Estamos haciendo ahorita unas cositas con Chicano Batman, que es una banda muy padre acá, muy angelina. Les diseñamos su último disco y tenemos ya varios años trabajando con ellos, entonces estamos haciendo cositas con ellos. Trabajo mucho con Julio César Chávez, papá, el boxeador. Estamos haciendo cosas muy padres con él, ahí siempre hay muchísima chamba. Es increíble lo vigente que se mantiene y es una marca que lo que dio en su momento todavía sigue creando mucho ruido. Tengo un cafecito en Los Ángeles que como tiene un drive-thru, puedes pasar en tu coche, se mantuvo muy vivo en la pandemia, mientras también nos está requiriendo un poco de atención. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Oye, ahorita que justo mencionas Coachella, regresémonos justo hace 20 años. ¿Cómo inició eso? ¿En qué momento conectaste con...? Porque por lo que entiendo fue, ahora sí que antes de que todos entendiéramos Coachella, o siquiera lo hubiéramos escuchado por primera vez casi, ¿no? Sí, fuimos, yo ya vivía en Los Ángeles, estaba yendo a la escuela de arte acá en Pasadena y nos tocó atender el primer Coachella nada más de fans a mi amigo Jerry, al que ya te había mencionado, y a mí, y fuimos, no, caímos a cotorrear y a ver de qué se trataba. Obviamente, pues el line-up se veía increíble, el lugar se veía mágico y fuimos y así fue. Obviamente era una producción pequeña, yo creo que a lo mejor había 30 mil, 40 mil personas, estuvo chingoncísimo, nos la pasamos muy bien y ahí hicimos, después ya que regresamos, hicimos algunos amigos que trabajaban ahí para Golden Voice, la empresa promotora del festival. Y por una cosa y por otra terminamos conociendo al dueño, ¿no? En esa época, tanto mi amigo Jerry como yo queríamos entrar a la industria de la música en Los Ángeles. Él como ingeniero de sonido y yo como creativo y como diseñador. Entonces, yo creo, salíamos tres, cuatro días a la semana a shows, a clubs, a la banda que estuviera tocando, íbamos a verla o por lo menos nos parábamos afuera en la banqueta para que pareciera que íbamos a verla, ¿no? Ya sabes. Y ahí conocimos a bastante gente y logramos conocer a Paul Toledt, el promotor y el dueño del festival, el fundador del festival. Y me acuerdo que le presentamos nada. Le dijimos, oye, ¿y qué onda con bandas latinas? Y yo le dije, yo soy diseñador y te puedo ayudar con cositas de merchandising y así. Y nos tiró la mejor onda y nos dijo, tráiganme cosas para escuchar, para ver. Y si me gusta lo del merchandising, te pago por los diseños y así. Y nos preguntó, ¿qué está sonando ahorita en lo latino, pero como lo nuevo? Y en ese momento era Norte. Entonces, ya después de varias conversaciones, nos dijo, me encanta lo de Norte. Ya estaba sonando en estaciones en Los Ángeles como independientes y en Tijuana y así. Y nos dijo, les doy una carpa como para 500 personas. Y creo que la tarima nada más. Y dijo, ustedes tienen que traer a los Norte, o sea, a los músicos, los tienen que transportar, hospedar, traer el sonido, los monitores, todo. O sea, y, pero ya va por ustedes, ¿no? Porque el festival no hacía lana, ¿no? Entonces, nos tocó, pues ahí a pechugar y sacar unos ahorritos y le pedimos a la disquera y ya sabes, hicimos malabares, pero se logró y nos fue muy bien. Recuerdo que algunos de los periódicos, no sé si fue el LA Times o el LA Weekly, alguno que decía de lo mejor de Coachella, James Addiction, Ronnie Size, Norte y así. Y entonces fue, nos abrió una gran, gran puerta. Me acuerdo que fue un gran, gran esfuerzo, ¿no? De ir cargando con el sonido, las bocinas. Creo que teníamos dos cuartos de hotel y los Norte que eran como 15, 20 cabrones. Entonces, imagínate, pero muy divertido y una buena experiencia. Estábamos, pues la verdad que estábamos aprendiendo todo, pero nada, valió la pena el esfuerzo y el sacrificio porque nos abrió una gran puerta y hemos seguido trabajando. Tanto Jerry del lado de producción y de sonido, él sigue involucrado con el festival, y yo del lado de dirección creativa, arte, merchandising y todo eso, también seguimos muy involucrados. ¿Cómo ves tú? Vaya, siempre eres de la frontera, ¿no? Yo también soy de la frontera, tú eres de la frontera oeste, yo de la frontera este acá en Nuevo Laredo. Pero, ¿cómo ha sido crecer? Y bueno, ahorita, especialmente por el momento en el que estamos viviendo, crecer y ver toda esta vida de la frontera, que vaya, la entendemos, y quizás los que somos de la frontera lo decimos muy fácil, no es ni ser mexicano ni ser americano, es como completamente otro trip. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, no, yo lo veo como algo privilegiado, ¿no? Y bueno, también partiendo de que yo era un chavito en los ochentas, no había internet, redes sociales ni nada así, entonces el hecho de estar en Tijuana y poder ir a San Diego, pues era como tener internet antes del internet, ¿no? O sea, llegaba mucha información, entonces definitivamente era estar en un lugar privilegiado. A mí que, de nuevo, me encanta la música y el arte y todo eso, pues sí te llegaba la información muy rápido, ¿no? Y hasta bandas que venían a tocar a Tijuana y todo eso, pues llegaban muy rápido. Entonces sí, no, 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 me encanta, ¿no? Esta biculturalidad que nos dio nacer en estos espacios, creo que definitivamente vamos de gane, ¿no? Y ahora es más fácil entender otras culturas y hasta vivirlas por el internet y todo esto, pero en ese momento, pues sí, creo que sí, sí vamos de gane y sí era definitivamente un beneficio saberlo aprovechar. ¿Cómo sientes que eso conecta con tu forma, con tu proceso creativo, con tu forma de crear? No, muchísimo. De ahí nace, por ejemplo, la idea de la marca de ropa Naco, por ejemplo, ¿no? De que nos dábamos cuenta que en Tijuana nos poníamos muchas cosas en inglés sin saber ni siquiera lo que significaba, ¿no? Quería ser parte de algo. Y luego cuando yo me fui de Tijuana a Los Ángeles, ¿no? Que empecé a trabajar en esto con mi socio en aquel momento, Robbie, que él también es, este, él venía de un, viene de un papá americano y una mamá mexicana, entonces también vivió una biculturalidad ahí. Nos dábamos cuenta como que al poner distancia de México y decíamos, güey, si teníamos una cultura tan rica y un lenguaje tan chingón, ¿por qué no lo, por qué no lo explotamos, no? Y así, y de ahí viene como lo de Star Wars y Pex y estas cosas que hacíamos, ¿no? Como, como sátiras, pero era más que nada como una respuesta a esa inquietud de decir, güey, pero nosotros no decimos Star Wars, ¿no? Nosotros decimos Star Wars y estaría chingón que existiera, ¿no? Pues la playera oficial, ¿no? De esa madre. Entonces, venía de ahí, de todo esto, de la biculturalidad y de tener un pie en cada lado, ¿no? Boludo, ser naco es chido, juventud en éxtasis. Exacto. Todas estas frases míticas, ¿no? O sea, ahorita que dije 1999, se me salió, como buen representante, nacido en el 82, se me salió a decirlo, pero vaya, conecta y justo ya lo mencionaste tú. En 1999, creo que la palabra streetwear ni siquiera existía, ¿no? Empezaba a lo mejor a sonar, no sé, en Londres, en Nueva York, en cosas así, ¿no? Como en estos lugares eclécticos del mundo. Y en México, bueno, en la frontera, más bien, tú, junto con tu socio, creaste esta mítica marca mexicana llamada Naco. Sí. Que, puta, que le ponían, bueno, le usaban los famosos, ¿no? Pero los famosos alternativos, siento, ¿no? Los famosos del cine, los músicos, ¿no? Los lado B. Creo que justo no existía este término del influencer, pero los representantes, ¿no? Los embajadores, los que le ponían la cara y el sabor a esas playeras. Yo, de hecho, en algún momento te lo platiqué cuando platicamos, cuando nos conocimos. En algún momento, 2003, 2004, en Nuevo Laredo, llegué a tener una tienda con camisetas Naco, ¿sabes? Que traíamos de México y teníamos en Nuevo Laredo. Y era una cosa impresionante, ¿sabes? A la banda le encantaba, que me parece chingoncísimo ahorita poder estar platicando justo cuando topo que conecta con eso, pero platícame en qué momento, justo de la mano de todo lo que acabas de decir ahorita, te das cuenta que por ahí es, ¿no? Te das cuenta que estás cambiando realmente la forma de entender la cultura propia, ¿no? Un pedo de empoderamiento real, siento, y móvil, ¿no? Sí. Sí, siempre creo que es importante... El explorar siempre creo que me ha llevado a buenos lugares, ¿no? Y creo que el explorar está bueno. Creo que es algo muy positivo. Creo que todos tenemos idea, pero de la misma manera que decíamos del cripto, de un stock o así, de decir, le tienes que poner 100 pesitos para que seas parte y te subas al barco. Yo creo que también cuando teníamos estas inquietudes, que eran inquietudes de cotorreo, de decir, oye, ¿qué playera sería una playera que nadie se pusiera? Y decíamos, no, pues una que quiera naco, güey. Ah, pues así deberíamos de hacerla, güey. O sea, vamos a hacer la antiplayera, ¿no? O la antimarca, ¿no? Pues una que se llamara naco, güey. Pues nadie quiere ser naco, ¿no? Entonces, como que de ahí salen las cosas. Y está suave el cotorreo, pero también está suave hacerlo. Y verlo en realidad, ¿no? Y dársela a alguien. Y a ver qué piensa y qué pasa, ¿no? Creo que es bien importante llevar las cosas a la práctica. Hacer el meme, el videíto, la receta, probarle. Poner las cosas a la práctica. Subirse al ring. No, no nada más hablar desde abajo, ¿no? Sino sentir un poquito el roce, sentir un poquito los golpes, estar contra las cuerdas y todo lo demás. Y creo que eso es bien importante más cuando eres creativo, ¿no? O sea, hay que escribir la canción y tocarla en un cafecito en frente de tres cabrones. A ver si dos se levantan y se van. Pues, no, ahí está tu feedback, ¿no? Entonces, eso, y lo empezamos a hacer y empezó a tener respuestas, inquietudes y también muchas negativas, ¿eh? O sea, te voy a decir algo. En los primeros años de NACO, en la Condesa, en el DF, o sea, nos decían, Estas madres son pal tianguis, güey. O sea, no me traigas playeritas aquí. No, pues, está bien. Si no es para ti, no es para ti. Pero sí había otra gente que, bueno, primero que nada, lo que tú sientes cuando creas algo, ¿no? Que tienes, hay algo como que te habla, que te dice, este, güey, aquí estás tocando alguna fibra. Increíble, síguele, síguele, ¿no? Y luego hubo gente que también nos retroalimentaba y así. Y también hubo gente que decía, no, pues, están cabrones, güey, no, no, no mamen con estas cosas. Este, pero, pero es parte de, güey. Pero soy, soy mucho de eso. Me gusta probar y me gusta aprender. Y he tenido muchísimos negocios y propuestas en mi vida. Y muchos han sido exitosos y otros no tanto y se vale, ¿no? ¿En qué momento, en qué momento? Bueno, más bien, ¿cuál fue de las primeras playeras, ideas que bajaste? Bueno, la primera playera decía Naco, nada más. Y era como esa idea muy básica de decir, vamos a hacer una playera a lo mejor que sea la antiplayera, la que nadie se pusiera, ¿no? Entonces, entonces como esa, creo que la de, ah, la de que sea Patito con una R de marca Patito como marca registrada. Esta también fue de las primeras. Estas, Star Wars, ACDC, la de ACDC que decía Naco con el rayo y así. Este, hicimos una que decía Rocker también, pero con Q, ¿no? Como escrito en español, con este, sí, esas fueron como de las primeras, de boludo también, como el decir, a ver, pues, el Naco es acá, pero, pues, hay Nacos en todos lados. Y les dicen de manera distinta, ¿no? Este, gilipollas, ¿no? Así, pero boludo obviamente fue una. Y así, este, esas fueron como de las primeras cosillas. Y afortunadamente desde que iniciamos hubo tracción, hubo movimiento, hubo, sentíamos que estábamos creando algo ahí interesante. ¿Cuál fue, cuál fue, cuál fue uno de los mayores aprendizajes que te dejó ese proyecto? Te voy a decir algo. Estoy muy agradecido con Naco en el sentido de que aprendí, fue para mí como ir a la maestría y al doctorado, ¿no? O sea, una cosa es ir a la escuela de nuevo y aprender de branding o de marketing, cosas así, y una cosa es estarlo viviendo, ¿no? Y vivirlo como a esa escala grande que se sentía como que, como que era un movimiento, ¿no? En el, en, en, no quiero decir en México como, no, pues el país es muy grande, pero como en la comunidad creativa, a lo mejor, de, de, de México, ¿no? Entonces, se sentía un momento muy padre y, y había otras cosas sucediendo, ¿no? Amores perros o Café Tacuba, Molotov, cosas así, se sentía como que había un colectivo creativo muy chingón y, y nos apoyábamos un poco. Ellos nos invitaban a hacerles merch o a los toquines o así, o hacer arte de sus discos y cosas así. Entonces, se sentía un momento muy padre. Definitivamente fue, fue, te digo, como un doctorado, como una maestría. También, obviamente, ahorita veo, por ejemplo, veo marcas como Supreme, como Stussy, y digo, ah, así es como se hace, ¿sabes? O sea, cometí, éramos como la punta de lanza en México y, pues, íbamos cometiendo todos los errores, ¿no? Y unos los corregíamos y unos no fuimos tan inteligentes para corregirlos, pero, pues, es parte del proceso, ¿no? Y eso a mí me abrió muchísimas puertas, todo lo de, lo, lo de Naco y así. Entonces, no, muy agradecido. Y, y bueno, no, de nuevo, no había un camino trazado ni siquiera tan claro en Estados Unidos, ¿eh? Que es por lo general, muchas veces, un referente en, en, para México, ¿no? Que ves un poco lo que pasa en el país vecino y dices, ah, es por ahí, ¿no? Como, no sé si hace tres años alguien dijera, hey, un restaurante vegano a lo mejor pegaría ahorita en México porque veo que en New York o en Los Ángeles ya están a full con ese tema, ¿no? Hace cinco años o una cosa así. Entonces, a veces sí ves los patrones en Estados Unidos y, y, y ves cómo van a llegar a otros lados, ¿no? Este, pero no teníamos un camino muy bien trazado, al menos no lo veíamos nosotros, ¿no? Pero, no, pues un gran, gran aprendizaje y muy agradecido con todo lo que se presentó ahí. Ahorita que, ahorita que dices como Supreme, ¿no? Y dices, ah, así es como se hace. Y bueno, sé que hay gente que seguramente nos está escuchando viendo que el que justo está interesado en estos temas. ¿Qué, qué destacarías, por ejemplo, de una marca como Supreme? No, bueno, te, te voy a decir cuál creo que fue un poco uno a lo mejor de los desaciertos de, de Naco, ¿no? Que nosotros empezamos a vender la ropa en, en, en muchas tiendas, ¿no? Era nuestra manera de llegar a mucha gente, aparte porque en México, pues había, hay mucha piratería, entonces sentíamos que nos comían el mandado los piratas, ¿no? Salía algo en MTV y al día siguiente en los tianguis ya había de todos los colores, versiones y todo esto. Y decía, güey, o sea, yo me estoy rompiendo mi madre, yo la hago y los billetes los hacen ellos, güey, ¿no? Entonces le vendíamos a muchas tiendas, a muchas tiendas y, y luego le empezamos a vender a los grandes almacenes, a los Sears o palacios y cosas así. Y ellos empiezan a dictar el ritmo de lo que ellos sienten que es la moda. Oye, necesito, esta temporada quiero estos colores o haz más cosas como esta o así. Y creo que, por ejemplo, algo como lo hace Supreme, digamos, ellos tienen 12, 14 tiendas y ya. No le venden a nadie. Ellos controlan el producto, la historia, el color, la prenda, la experiencia, todo lo demás. Ahorita que lo veo a la distancia, digo, a lo mejor esa era un mejor camino, güey. Solo abrir nuestras tiendas curadas por nosotros con, como nosotros queramos, güey. ¿No? Y no irle haciendo caso. Si nosotros estábamos innovando, ¿por qué hacerle caso a los que no innovan, güey? ¿Sabes? Pero traen la chequera, güey. No, entonces era más como por el otro camino, güey. Creo que debimos de haber abierto nuestras tiendas, curar nuestra experiencia y todo eso, ¿no? Es una tienda en DF, una en Guadalajara, una en Monterrey, Tijuana, güey. ¿No? Y que la gente vaya hacia donde tú estás. ¿No? Por ejemplo, creo que ahí de Supreme lo hace muy bien. Y de repente sí te encuentras un rinconcito de Supreme en Double Street Market, en alguna tienda así muy chingona, pero son contadas las veces que lo hacen, ¿no? Entonces creo que por ahí ya hay marcas que lo hacen muy bien. ¿Cuál es tu, cuál es el proyecto, además de tu firma, tu proyecto de branding, tu agencia? El café lo mencionaste ahorita. ¿Ese es tu otro proyecto ahorita alternativo? ¿Qué más tienes en el, ahora sí que en el Morral? Eh, estoy tratando de pensar de proyectos míos. Ah, viene, digo, ya la tenemos desde hace muchos años, pero no le hemos dado exposición en redes ni nada, pero tengo una marca solo enfocada en cosas de Tijuana. ¿Ok? Como solo celebrando cosas que suceden en Tijuana, que pasan en Tijuana y así. Entonces es otro proyecto que este año, la verdad, le queremos echar leña al fuego. La verdad, creo que ya está en un punto donde lo podemos amplificar y así. Entonces está muy chingón. Y creo que eso viene un poquito después de, ya que pasaron varios años de lo de Naco y todo eso, de, me encanta a mí la playera y el objeto y así, de querer hacer algo, pero como más controlado, güey. Como también lo de Naco era latino más que mexicano, güey, ¿no? O sea, estaba que lo de boludo y, ¿no? Y cosas así. Hacíamos cosas que para el mundial de distintos países y todo eso. Entonces era también algo como muy grande, güey, ¿no? ¿Y acá qué? ¿Son playeras? Sí, y gorras, playeras y carteles y cosas así. Ajá. Igual, como creo que es parte de lo que a lo mejor me caracteriza un poco, como un poquito de sentido del humor, como mensajes directos, sencillos, cosas así. Pero todo inspirado como en Tijuana, güey. Bonita que dijiste, con sentido del humor, me acordé de la pieza que hiciste para la expo de Ronde Jules. Oh. Háblemos un poquito de ella. Sí, también algo bien de la frontera, ¿no, güey? Claro, sí, totalmente. Me encanta esa imagen, se me hace fuertísima, ¿no? Que hayan tenido que recurrir a una señalización debido al problema de migración ilegal, ¿no? Obviamente, y que los coches y los camiones machucaban y mataban a la gente que se cruzaba las autopistas en la madrugada. Y así que tuvieron que poner señalización de tengan cuidado, ¿no? Y es una ilustración. Como el letrero de los venados, ¿no? Como cuidado, pasó un venado. Como ese. Como cuando va subiendo la montaña, ¿no? Cuidado con el oso o los venados brincando, una cosa así. Justo así. Se me hace fuertísimo que hayan tenido que hacer esto. Y más porque, creo que si no me equivoco, primero va el papá tomando de la mano a la mamá. Y la mamá va tomando a la niña que va volando con los piecitos en el aire, ¿no? Para eso. Y es una imagen muy fuerte que varios artistas ya la han homenajeado, reinterpretado, celebrado, ¿no? De hecho, hasta Banksy hizo una que le puso al papá un papalote. Como si estuviera en el parque volando un papalote increíble, ¿no? Es una de mis piezas preferidas de Banksy. Y creo que, digo, pues, Run the Jewels se prestaba así solito. Como que quedó el balón así votando para esa imagen, para empujarla, ¿no? Entonces, reinterpretamos esa imagen, ¿no? Muy cercana a mí por la frontera y todo eso. Pero le dimos... Si te fijas en los detalles, obviamente se ve que llevan una bolsa de dinero y llevan las joyas. Pero luego la mamá también lleva un teléfono celular. Y la niña al final lleva un libro. No, entonces es esta idea de que con todo el discurso de Trump también se presentaba mucho, ¿no? De que venimos a robar y todo eso. Y pues sí, está bien, está bien. Sí, venimos a quedarnos con su chamba, con su lana. Pero también venimos a educarnos, a aprender y todo lo demás. Venimos por todas las canicas, todas. Entonces era un poquito como ese mensaje. Es justo, justo, ¿no? Sí, y siento como ese mensaje. Tiene parte como paliacates, ¿no? Que bueno, ahorita podría ser también como bozal, como tapabocas. Justo, justo, ¿no? Y fíjate, creo que en una de las primeras versiones los teníamos como con antifaz. ¿Ya sabes? Como... Sí, sí. Y decíamos y platicábamos ahí con los chavos del estudio. Creo que se ven muy pillos. O sea, se ven como muy ladrones. Entonces le bajamos nomás como esta onda a la boca, que puede ser por la pandemia o puede ser porque sí vienen de hacer un acto rebelde, ¿no? Y entiéndase por acto rebelde una protesta o cualquier otra cosa, ¿no? O un acto ilegal. Pero sí, creo que me encantó la imagen y me encanta como que cada persona que la vea tenga una interpretación ahí un poquito, ¿no? Personal. Sí, me parece gran pieza, poderosísima, ¿sabes? La ves y te quedas como... ¿Qué? Y creo que es lo que te pasa con la música, ¿no? De Run the Jewels. Justo, 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 exacto, exacto. Y bueno, digo, el último disco que no que a eso estuviera pegada. Estamos hablando de la expo Art the Jewels. Art the Jewels, o Mercadorama. O Mercadorama, que celebraba justo a Run the Jewels. Y sí, creo que justo la música es incendiaria, ¿no? O sea, la escuchas y puta, te prende. Entonces creo que justo este visual logra perfectamente eso. Son los Rage Against the Machine de ahorita, ¿no? Exacto. Digo, no que Rage se ha ido porque, fíjate, otra de las cosas de la pandemia, ¿no? Iban a estar en Coachella, iban a girar juntos. Run the Jewels y Rage. Iban a tener estos conceptazos, ¿no? O sea, iba a estar impresionante. Sí, muy chingón. Muy bien. Ahorita lo hemos mencionado varias veces. Y de hecho, yo nunca he estado, aunque topo un poco, supongo, por leer, por escuchar, por ver. He tenido incluso la oportunidad de trabajar con los Norte, que entonces topo, topo. Pero platíquenos, platíquenos, ¿qué es Tijuana, güey? Guau, qué buena pregunta, güey. Pues, Tijuana en general, pues es un lugar muy especial, ¿no? Es el, es la, pues es este embudo donde cae todo Latinoamérica, ¿no, güey? Y donde choca con este primer mundo, ¿no? Estoy haciendo comillas al aire. Este, donde choca con todo este referente de lo que es, ¿no? No sé si, si, si la manera correcta de hacer las cosas a lo mejor, digo, aunque, aunque definitivamente Estados Unidos ha sido el, el payaso del planeta los últimos seis años, ¿no? Este, y, y pues sí, es una ciudad de contraste donde te das cuenta de, 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 de muchísimas cosas. Y ese, esos espacios también, ¿no? Esos choques, esos contrastes, creo que siempre son buenos para la creatividad, ¿no? Para, para, para despertar cosas, para, para la gente que quiere decir cosas, expresarlas de alguna manera, música, pintura, diseño, ¿no? Entonces, creo que es un lugar especial. Ahorita yo siento que Tijuana está en un muy, muy buen momento. Hubo, hubo un bajón por ahí, me atrevo a decir que habrá sido hace unos, no, hace ocho, diez años que hubo una ola de violencia que se vio también muy publicitada y así. Y dejaron de venir mucho turismo, mucho extranjero. Y eso obligó a que hubiera un renacimiento ya que las, y de nuevo los creativos y los empresarios y los jóvenes empezaran a tomar como los locales y hacer micro cervecerías y bares. Y de nuevo los alimentos y reinventar la comida y todo eso. Y creo que ahorita se está viviendo el fruto de eso, de muchos esfuerzos, ¿no? Este, hay mucha onda ahorita en, en, en Tijuana. Lo veo yo, este, mucho, lo que hablábamos, ¿no? Hay mucha chela artesanal muy buena. En el Valle de Guadalupe hay mucha creatividad. Mucha, mucho, este, muchos chefs muy chingones proponiendo muchas cosas. Los vinos están muy bien, ¿no? Las etiquetas, el diseño y todo lo demás. Creo que es, es ahorita un muy buen momento para Tijuana y Baja California, ¿no? No de, 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 de que, de ese renacimiento y de esa reinvención que, que ahorita está empezando a cosechar. Entonces, es un lugar especial y muy a toda madre, güey. Un buen lugar para estar. Vas a, digo, dices que vas, vas y vienes. ¿Te regresarías a vivir a Tijuana? Eh, sí lo he considerado y, y bueno, aquí viene, siento que a veces el, el diseño, a veces no es tan bien remunerado en México como lo es en Estados Unidos. ¿No? Este, este, no, no se, quizás se deba un poquito, y volviendo por ejemplo a lo de los NFTs y eso, a que la creatividad es un bien intangible muchas veces. Estás vendiendo ideas, ¿no? Estás vendiendo un concepto y así, y, y, y es difícil ponerle un, 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 un. Pues no sé, una etiqueta, no quiero decir un buen precio o nada, porque depende de tus necesidades, de tus aspiraciones, o sea, no sé bien qué es bueno o malo, pero siento que, bueno, por ponerlo de otra forma, que en Los Ángeles se puede vivir mejor del diseño y del arte, ¿no?, que en México. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre esa valorización, en cómo se valora el arte, en la creatividad, más bien, en la creatividad, ¿no?, como ese proceso creativo intangible, que justo creo que es como toda una conversación, ¿no?, que no se tiene, que creo que a veces como, vamos a decirle, gremio creativo o grupo de creadores, a veces, esta es la expresión, ¿no?, alguien se baja los pantalones, ¿no?, a la hora de cotizar, a la hora de hacer cosas así, creo que eso es una ética que creo que no deberíamos de tener, ¿sabes?, creo que todos deberíamos de tener este acuerdo en el que, a ver, bato, aquí empieza nuestra medida y de aquí vamos para arriba, digo, obvio que para eso hay gremios y para eso hay otro tipo de conductas, más creo que es algo que, pues, obvio, todos tenemos que pagar los bills, ¿no?, y es complicado las cuentas y demás, y puta, no es tan fácil generar dinero que hace unos años, no es, tú lo sabes, yo unos años viví en Nueva York, tú estando en California, no por vivir en una ciudad que pienses que sea más cara y demás, es inherente la cantidad de dinero que te viene, ¿sabes?, esa métrica no funciona así. Es cultural, creo yo, ¿no?, o sea, la apreciación que tenemos del arte y estas cosas, ¿no?, cuando irónicamente México tiene una riqueza artística impresionante, ¿no?, y no hablo de los maestros, sino, por ejemplo, el diseño de México 70, México 68 y todo eso, ¿no?, que hay cosas increíbles de diseño mexicano en todos los sentidos, culinario, gráfico, arquitectónico, ¿no?, pintura, lo que sea, este, pero sí siento que hay por ahí un tema cultural, por ejemplo, por citar una cosita, en Estados Unidos no existe el, este tema de los concursos cuando se trata de creatividad, creo que a lo mejor en la arquitectura sí, pero en el diseño gráfico jamás, jamás, o sea, o para una campaña o algo, en México ese es el pan de todos los días, ¿no?, déjales, pido a cinco güeyes que me tienen sus ideas gratis y luego yo ya escojo el que, el que, el que me gusta, ¿no?, güey, sí, 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 o sea, güey, es lo que más vale la creatividad, güey, o sea, la idea, ejecutarla ya es lo de menos, ¿no?, en Estados Unidos se usa el, el, oye, queremos ver si eres la persona correcta para esa, ¿por qué no nos tiras unas ideas y cuánto nos cobrarías por esas ideas? Ah, pues está bien, entiendo que a lo mejor no estás casado completamente o no te quieres comprometer conmigo porque quieres ver un poquito cómo estoy pensando la solución de tu proyecto y todo lo demás, pero, pues, te agradezco, güey, ¿no?, que, que, que tomes en cuenta que, pues, le voy a quemar calorías y, 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 pues, eso cuesta, güey, ¿no? Creo que va, va un poquito por ahí, por un tema de entendimiento, es un tema cultural, eh, sí, güey, está, está raro, pero, y también irónicamente, estando en Estados Unidos, hago mucho trabajo para México, ¿no? Pero ahí entra este factor, el, el malinchismo, ¿no?, de que como estás allá, ya eres, pues, diferente a todos los demás mexas que estamos acá, ¿no?, o sea, tú estás en Cali, entonces, hay banda que dice, güey, a huevo, o sea, pues, le estoy pagando un mexa, pero un mexa que está allá, bro, like. Claro, es el güey de Coachella, ¿no? Y es el vato de Coachella, güey, sonaco, güey. Sí, ajá, la está rompiendo allá a ese mexicano, si lo voy a pagar. Sí, 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 sí. Al que, al que está aquí a la vuelta, no. No, aquel, justo, creo que es lo que dice, ¿no?, él ya está comprobado, ¿no? O sea, ya no tengo que darle que me haga un... Pero fíjate, a él ya le pusieron la palomita a los gringos. Ándale. Entonces, ya lo podemos contratar acá. Ándale, ándale. Sí, sí, sí. Está muy loco, güey, está muy, muy loco, ¿no? Y, 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 y te voy a decir algo, hay, igual, hay muchas cosas de Estados Unidos que no me, no me encantan, güey. O sea, no, o sea, hay más lo que decíamos, ¿no? Los últimos pinches seis años estuvieron, güey, puta, ¿no? O sea, sí, eh, pues sí, no, muy cabrón, güey, o sea, da hasta pena, cabrón. Claro. No, y, y, pues sí, güey, pero, pues, creo que ahí en ese sentido estoy como en un lugar privilegiado en el hecho de que, de que, pues, si extraño los tacos, me vengo para acá, ¿no? Si, si necesito... Un cheeseburger o lo que sea, ya... Sí, si necesito cobrar un proyecto, eh, eh, me, me cruzo la frontera y les envío la cotización desde aquel lado, güey. No. Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Al final creo que hay que entender justo esta, cómo funciona el sistema, cómo funciona hasta la forma de negociar y demás, y, pues, hay que usarlo a nuestro favor. O sea, la única forma de modificar al sistema es haciéndole una implosión y viene de entenderlo, ahora sí, como aprendiendo las reglas, ¿no? Hay que aprenderlas y conocerlas súper bien y de ahí las haces lo que tú quieras con ellas. Ahorita, y te voy a decir algo, pasa también en otros sectores y, por ejemplo, está pasando en Estados Unidos de otra manera, o, bueno, más que nada a nivel global. Te digo que ando ahorita clavado en lo de los stocks y eso también, y más porque, pues, en la pandemia he tenido más tiempo de leer y todo. Entonces, este, leo una página ahí que te recomienda cosas y te van diciendo, oye, ponle atención a esta empresa y así. Y recomendaban una que se llama, no sé si se diga Fiverr o Fiverr, ¿no? Como y corta. Y me la, así, la recomendaban cabrón, güey, atórale aquí, güey, aquí va a haber billetes, invierte, invierte, invierte en esto. Entonces me pongo a estudiar un poquito la compañía y es una empresa, híjole, no quiero, es, creo, creo que a lo mejor viene de Asia, pero no me quiero estar equivocando. Entonces ahí pongo asterisco en ese comentario. Y es de esas empresas, güey, que contratas un güey que te haga un logo por 100 dólares, güey. Es de Geeks, ¿no? Es una página de Geeks. Sí, ajá, de Geek, de Geek Economy, ajá, donde gente, ¿no? Freelanceros y todos. Sí, ajá, y te venden un logo, creo que hasta por 20 dólares, por 100 dólares, una ilustracióncita y todo. Y digo, ay, cabrón, esto va en contra de todos mis principios, güey, o sea, no le puedo meter dinero yo a esto, va en contra de lo que yo hago, güey, ¿no? Pero creo que también, no por chingar a México, güey, pero creo que en distintos lados también la comodidad del teléfono, la laptop, el que cualquiera puede tener en Photoshop, un Illustrator, un InDesign, ¿no? Se, pues va devaluando a lo mejor el trabajo, ¿no? Tengo muchos amigos que son fotógrafos y el trabajo les ha bajado muy cabrón, ¿no? Es hasta más cabrona todavía porque ahora todo mundo trae una cámara en la bolsa, ¿no? Claro. Y no es nada más México, de nuevo, yo creo que, por ejemplo, este ejemplo de Fiverr o Fiverr, como se llame, es también algo ahí que está sucediendo donde se está, no sé si esta palabra ni siquiera existe, ¿comodizando? Sí, sí, ¿no? Se está volviendo muy alcanzable ya todo esto, entonces, al contrario, lo que cuando nos preguntaban de Naco, por ejemplo, que nos preguntaban, ¿qué haces en contra de la piratería? Pues nada, güey, mejor hago un mejor producto yo para separarme más, ¿no? Entonces, lo que me toca a mí hacer a mí es cuando alguien me contrata, ¿no? Entregarle muy cabrón, güey, ¿no? Reventar sus expectativas y entregarle 10 veces más para que digan, ah, ok, ya entiendo por qué le pagué 10 pesos más a este güey y no me fui a la peste del gig, ¿no? Entonces, como eso, ¿no? Pues tienes que servirles postre y mandarles una de la casa, güey. Claro, claro. Qué bueno, también luego, no sé, digo, haciendo de abogado del diablo es un poco tricky porque luego, como de pronto, creo que estos sitios no existen porque a lo mejor hay alguien que quiere iniciar su negocio, quiere hacer su algo y no tiene, pues, cómo pagar algo más, ¿no? O no conoce a lo mejor un amigo diseñador o un amigo que le haga una página web o algo. Y aunque justo, digo, yo he entrado a Fiverr y ves que alguien te hace video así por 10, 15 o unos motion graphics por 18 dólares y tal, y dices, what? Y está cabrón, ¿de qué estamos hablando, sabes? Pero a lo mejor es alguien en la India y en la India es un bar, güey, ¿no? Es lo que te iba a decir, que luego, checas y neta, hay mucha banda de la India, se me hace que a lo mejor sí es asiática, pero sí hay mucha, mucha banda asiática haciendo chambas, pues, ahora sí que en medio otro uso horario, me imagino que ahí al convertirlo, pues, ya está bien, ¿no? Legal o tal. Pero, por ejemplo, la misma aplicación no debería de regular y decir, a ver, güey, ¿no puedes cobrar un logo abajo de 300 dólares, güey? Como hacerle un servicio a la industria y poner unos parámetros, güey, ¿no? Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que justo lo que te decía, o sea, creo que esos parámetros, me nos corresponden a nosotros, les corresponden a todos, pero sí deberíamos de tenerlos, ¿no? De, a ver, el logo, entonces mínimo esto, ¿no? La página web, de esta manera, la básica, mínimo esto, ¿no? Ya quieres tu página web administrable, pues, mínimo esto. ¿Quieres tu video, tu motion graphic? Mínimo, mínimo esto, porque si no, justo creo que la plataforma esta, pues, promueve eso, ¿no? Que quieras poner tu producto en 12 dólares y dices, sí, pues, tú date. Sí, y si no nos estamos gobernando nosotros, pues, que alguien nos eche la mano, ¿no, güey? Que nos ponga unos límites, ¿no, güey? O sea, si no nos estamos gobernando nosotros, pues, que nos sientan en el centro a las 2 de la mañana, güey. Ya, vayanse con los sacabrones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está muy loco, güey. Ahorita que mencionabas, bueno, quiero hacer una nota importante para los que nos escuchan y no están encriptos, y a lo mejor ahorita se le empiezan así a coser las habas, como se dice. Creo que es importante decir que no sé en dónde esté ahorita este momento. Cuando estamos grabando esto, si no me equivoco, Bitcoin anda en los 55 mil dólares o por ahí, quizá. Ayer estaba en 55, ajá. Ayer estaba en 55, ok. Creo que, para quien nos escuche, este es un consejo, no es mal momento para subirse al tren de criptos. O sea, no hay mal momento, ¿no? Creo que hay que subirse. Justo retomo lo que tú has estado diciendo, que es muy cierto. 100 pesitos, ¿no? 10 dolaritos, lo que se pueda, pero hay que meterse. O sea, yo neta sí lo recomiendo. Creo que mínimo lo que sea que vaya a ocurrir, el apostar y apoyar a esta iniciativa, que me encanta cómo lo mencionas, esta bitácora global descentralizada, definitivamente hay que apostarle ahí, aunque sea unos pesos, ¿no? O sea, unos cuantos pesos ahí. Lo que sea que pase con Bitcoin o con cualquier cripto, ¿no? Que hay un chingo, en unos años va a dar un rendimiento que en ningún otro lugar va probablemente a existir. Y espérate, y también no siempre se gana con dinero, güey, ¿no? Si tú le pones 100 pesitos y esos 100 pesitos te obligaron a actualizarte, a leer, a clavarte en un podcast que ahora te habla de esto, que sigue, te costó 100 pesos ir a la escuela, güey, y tu tiempo. Exacto. ¿No? Exacto. Digamos que sacas tus mismos 100 pesos, güey, en dos años, no hiciste lana. Pues más, o de los 100 te quedaron 50 pesitos. Pues está bien, güey, ¿no? Te los ibas a echar en un par de chelas, güey, con tus cuates, güey, ¿no? Pero eso te costó un año de aprendizaje, estar atento a cosas, y en vez de ver la novela, decir, es mejor voy a escuchar el podcast de estos güeyes que hablan de este tema. Güey, te salió muy barato ir a la escuela, güey. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entra en la cripto, amigos. Vamos a la escuela todos, a la criptoescuela. Pero la neta que sí, fíjate, bueno, yo, no, o sea, mis papás son muy a toda madre, muy alivianados y todo, pero pues son gente de un entorno humilde y clase media, sí. Pero, uy, o sea, mi papá es un contador aquí en Tijuana muy chingón y todo, güey, pero pues no sé si tenía la visión de decirme cuando yo tenía 20 años, güey, compra 5 mil dólares de stock de Apple, güey, ¿sabes? Claro, claro. Pero nosotros sí vamos a tener la opción de decirle eso a nuestros hijos, güey. Exactamente. Con esta madre, ¿sabes? Porque a mi papá no le viajaba, pues la información, ¿no? Cuando yo estaba chavo, pues no había internet, ¿no? Y todo, pero a nosotros sí. Nosotros no tenemos excusa, güey, ¿sabes? Para decir, hey, le voy a invertir a mi hijo 100 pesitos en esto para que a lo mejor con eso se pague la escuela, güey, ¿sabes? Se vaya a viajar un rato o así, o deja tú que se lo inviertas, lo voy a aconsejar, güey. Cuando tenga 15 años y sus primeros ahorritos, güey, oye, güey, échale un ojo a Tesla, güey, o al que sea el Tesla de ese momento, ¿no, güey? Claro, que ahorita que mencionaste Tesla y que mencionaste también el stock, ¿qué compañías te gustan? ¿Qué compañías te llaman la atención? En lo de los stocks sí tengo un poquito más de tiempo y me he ido creando un par de reglas. Por ahí, que son las que uso como guía, me gusta invertir y no las sigo al 100%, ¿eh? También las doblamos por ahí, pero solo invierto en compañías que uso la mayor parte, ¿no? Cosas con las que interactúo todos los días o la mayoría de los días. Llámese Apple, ¿no? iPhone, Google, Amazon, como esas cosas, ¿no, güey? Porque te enteras de mucho hype, ¿no? De farmacéuticas y de esto y no le entiendo yo esas cosas, güey, ¿no? Entonces trato de mantenerme alineado con empresas que uso, ¿no? Facebook, estoy tratando de pensar Uber, Airbnb, ¿no? Cosas que pienso, otro buen parámetro que trato de usar es, ¿esta empresa está cambiando el mundo? Es una buena pregunta o el producto, ¿no? Como el iPhone nos lo cambió, Facebook nos cambió el mundo, ¿no? La manera de interactuar, ¿no? Zoom lo está haciendo, ¿no? Justo estamos en la plática en Zoom. Entonces, como es ese tipo de preguntas me gusta hacer. Me gusta investigar un poquito a los CEOs, ¿no? De las empresas, porque estás comprando la visión de la persona, la cultura de la empresa y todo lo demás. Para mí que el CEO sea el fundador de la empresa es un gran plus, ¿no? Su bebé está invertido ahí a capa y espada, ¿no? Es otra buena de mis reglas ahí. Y luego de repente también me emociono por una y como el cryptocurrency que va en contra de esto, porque pues ni siquiera sabemos quién es el Satoshi. ¿No? Y todo, pero la información que ronda, digo, no he sido agresivo con el crypto, porque no llena las cajitas de las cosas que a mí me gusta invertir, pero también necesito ver un poquito de perfil y ver, a ver, hay mucha atención ahí, ¿por qué? Le voy a poner unos pesitos para ir a la escuela, ¿no? Y así. Me gusta lo que mencionas, por ejemplo, ahorita que dijiste farmacéuticas e invertir en empresas que están cambiando el mundo, porque creo que hasta eso es importante en cómo, digo, energéticamente y hasta cómo todo fluye, ¿no? De pronto, pues una empresa farmacéutica quizás sus fines o lo que logra, aunque el rendimiento pueda ser muy grande, quizás no puede empatar tanto con lo que uno piensa, lo que uno cree o lo que uno consume. Y justo, ¿no? Creo que hay que ser coherentes en eso. Con lo que te decía de Fiverr, de esta, ¿no? O sea, seguramente sí va a dar buenos dividendos y todo lo demás, pero sí va en contra de mis creencias y de mi filosofía. Y pues sería darme un balazo en el pie, güey. Claro. Oye, con esta, que me parece interesantísimo que estás tanto en stocks como en cripto, ¿cuál es como el aprendizaje que has tenido de estas dos? ¿O cómo las ves en cuestión tanto de rendimiento como, vaya, en general, ¿no? Sí. Creo que es una mentalidad a lo mejor más americana y en ese sentido creo que es algo bueno. Creo que es importante, este, tratar de encontrar esas cosas que te hacen dinero mientras duermes, güey. ¿No? Y ese es como mi interés en estas cosas, ¿no? Siento que solo tenemos tantos ciclos creativos, y si tenemos un, un, un prime creativo, ¿no? Y, 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 y hay que ver hacia otros lados y, y entonces para mí la idea es esa, ¿no? Encontrar esas cosas que a lo mejor con, con mantenimiento y con una inversión y todo, que te vayan redituando y vaya creciendo. Obviamente, pues los bancos, o sea, te cuesta tener el pinche dinero en el banco, güey. O sea, esa madre ya dejó de funcionar hace muchísimo, güey. ¿No? Entonces hay que encontrar otras, otras maneras y otras avenidas y, y para mí, la, la, la enseñanza, para mí es eso. Creo que se puede poner el dinero a trabajar. ¿No? De una manera positiva y, y que te puedas ir de vacaciones un mes si quieres y decir, bueno, a ver, a lo mejor estos pesitos que tengo ahí me van a, no me va a costar la vacación, por lo menos, ¿no? O me va a costar la mitad porque este dinero que tengo ahí creciendo, invertido y todo, pues, va a generar algo, ¿no? Entonces, para mí, el, el, no, como la, la, la lección, o lo que quiero entender es ver de qué manera puedo tener este, 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 esta otra parte funcionando que, 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 que pueda reedituar algo mientras duermo, mientras estoy de vacaciones o mientras estoy trabajando en lo mío o que haya otro ingreso, una gotita ahí que vaya cayendo, ¿no? Claro, claro. Sí, creo que diversificar, ¿no? Uno debe de aprender a diversificar. Sí, creo que eso tiene que ver con lo que decías ahorita de ir a la escuela, ¿no? De meterte en algo que te hace aprender, que te hace mejorar, y creo que justo uno tiene que, Jim Yarmusch habla de el arte de la diletancia, que es esto de hacerte muy experto en una cosita y a lo mejor muy, te vas clavando, ¿no? Y te vas clavando y algo que aprendes así un chingo y te sales, te lo quedas y en algo más. Y creo que justo eso conecta con lo que dices, ¿no? O sea, creo que hay que entender también que el dinero, cuando se tiene dinero, cuando se trabaja por eso, por él, hay que ponerlo siempre en movimiento, que no se quede nada más ahí fijo en el banco. Eso me encanta, ese concepto, ¿no? Sí, y por ejemplo, neta, yo entiendo que a todos nos pegó la pandemia distinto, ¿no? Unos tenemos más tolerancia, otros no y así. Pero la neta, sí. Si no tuviste un problema extracurricular ni con un familiar o contigo mismo, de salud o lo que sea, si no sales de la pandemia con una pequeña maestría en algo, güey, ¿sabes, güey? En hacer cupcakes, güey, me vale madre, güey, ¿sabes? Pero si no sales de la pandemia con algo, güey, creo que te falló, güey, ¿sabes? Que bueno, y ese algo, creo que de pronto, ese está en el ejercicio de paciencia, ¿no? Un ejercicio está de contemplación y un ejercicio con uno, respirar mejor, o sea. Aprendí a meditar, güey, ¿sabes? O sea, güey, me leí estos 10 libros, güey, ¿sabes? O sea, escribí el script de la película que quería hacer, escribí cinco canciones, güey, lo que sea, güey, algo, güey, ¿sabes? Porque la vida nos dio un break a todos, güey. ¿Saben qué? Todos váyanse al recreo, cabrones. Hasta la madre. ¿No? Y está bien. Creo que era un momento de reflexión, de capitalizarlo y todo. Y no hablo de algo, o sea, que te genere dinero. O bueno, al final, te voy a decir algo, si aprendiste a meditar, güey, eso te va a generar dinero, güey, porque vas a estar claro, vas a estar fresco, vas a estar, ¿no? Y al final eso te va a ser mejor en tu relación con tu chava, con tu chavo, en tu chamba, lo demás, ¿no? Y sí, 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 si tú, si no tuviste una emergencia o algo así, y no saliste de la pandemia, la neta, con un algo, güey, ¿no? Con un aprendizaje en cripto, en meditación, con cinco libritos que te leíste o algo, güey, creo que fallaste, güey. ¿Tú cómo vas con tu maestría? Bien, bien. Pues te voy a decir algo, me clavé mucho en los stocks, en la pandemia, en meditación, en cosas muy personales, me leí un libro muy, bueno, de meditar, tengo muchos años haciéndolo y me clavé mucho en la pandemia, me tomé varios cursos y así, me tomé un masterclass de branding muy chingón de una escuela inglesa, muy a toda madre, compré el servicio este de masterclass y me chuté todos los de Gordon Ramsay, güey. Madre, ¿no? O sea, como cositas, me encanta cocinar también, no soy muy bueno, pero me encanta, hice todo una, hay todo una, como un cursito en Netflix de meditación también, que me encantó. El de Headspace, ¿no? El de Headspace, claro, ajá. Sí, muy bueno. Con este güey, Andy, se me olvida el apellido, pero un acento inglés, ¿no? O australiano, que se hizo monje budista y así, ¿no? Ese, me leí un libro muy chingón de, que se llama Breathe, nada más, de los efectos de la respiración, cómo respirar correctamente, técnicas, y así, muy padre. Entonces, sí, güey, sí, traté de, de capitalizar un poquito la pausa. Ahí, entre, entre esto es donde entran los, los baños de agua fría. Sí, claro, sí, fue parte de esto. Sí, este, es más, porque en el libro de Breathe, este de respiración, hablan de Wim Hof, ¿no? De este güey, el Iceman, que habla de, entonces, habla de sus técnicas de respiración un poquito en el libro, y luego, pues, me voy por esas tangentes, y luego digo, a ver, voy a buscar a este güey, ¿no? Y, y este, nada, y me clavé en un par de videos de YouTube y todo, y luego empecé a leer acerca de los beneficios de, de la respiración, y de, y de, bueno, él hace baños de agua fría, pero también, él se sumerge a, al hielo, ¿no? Y, y lo ha hecho así, que cortan el hielo y se meten a nadar, no sé si en la Antártica o lo que sea, pero bueno. Y de los beneficios que tiene eso también para tu cuerpo, y digo, y lo sabemos, ¿no? Porque los atletas lo usan mucho para recuperación, ¿no? Los boxeadores, futbolistas, todo, ¿no? Después de una jornada larga, se meten al hielo para, ¿no? Y, y claro, los he estado implementando un poquito, y ha sido una experiencia muy padre, güey. Y justo cuando, 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 cuando supe eso, me sentí muy identificado, porque yo igual, entre, creo que supongo, entre varias cosas, me clavé cañoncísimo con, con Wim Hof, que para quien no, no conoce, compartamos un poquito, Eduardo, ¿quién es, quién es Wim Hof? Sí, es una persona que ha desarrollado sus propias técnicas de, de respiración mentales, de regenerar tu cuerpo y así, si no me equivoco, él vivió una experiencia muy traumática en su vida, creo que su esposa se quitó la vida, si no me equivoco, ¿no? Y él tenía tres o cinco hijos, no sé, entonces empezó a buscar formas como alternativas de, de sanarse y de recuperarse y todo eso, y creo que más o menos por ahí, ese camino lo llevó, y, y ha desarrollado sus propias, sus propias metodologías de, de respiración como para resetear tu cuerpo, ¿no? Entonces, no te hace que respires ciclos de 30 veces, y luego que detengas el aire lo más que puedas, lo más que puedas, y luego que lo sueltes, y luego lo detienes el aire otra vez, y por ahí en su página, te, te regala los cursitos así de cinco minutos, y los puedes ver, y ahí están las técnicas, y luego también él habla mucho de, que en la comodidad en la que vivimos, vivimos, no sé si los extremos de la vida son entre el cero y el diez, siempre vivimos entre el cuatro y el seis, ¿no? Nunca tenemos, pues ya, ya no es como que duermes en una cueva, y estás pensando que va a caer un avalanche, o va a llegar un tigre a comerte en la noche, o lo que sea, ¿no? Entonces vivimos dentro de este margen muy cómodo, y él, si no me equivoco, él le atribuye el, el meter tu cuerpo al hielo o al agua fría, que tu cuerpo entre en shock, ¿no? Y que, y que se despierte tu cuerpo, ¿no? Todo tu sistema nervioso, que corra tu sangre a todas tus extremidades, y todo lo demás, y que dice que si haces esto de manera regular, no es muy saludable para tu cuerpo, y cosas así. Entonces tiene una filosofía muy interesante, espero no estarla destrozando con este pequeño resumen, pero, pero. Estuvo muy atinado, muy bien. Creo que más o menos va por ahí, y este, y he estado, ¿no? Disfrutando, aparte que es un personajazo muy chistoso, y, y, y muy cotorro, y así, este, está muy divertido el güey, y sí, he estado yo un poquito implementando lo de, lo de los baños de agua fría, y está padre, te, empiezas la mañana, pilas, energetizado, digo, te tienes que aventar tu bañito en la regadera, porque sí está sabroso, pero, pero sí está, sí está muy bueno empezar el día así. Kevin Hoppe, es, es holandés, es holandés. Holandés, holandés. Es holandés, y justo lo que te decías, yo también me clavé, tiene una conversión buenísima con Jordan Peterson, y cosas muy, muy chingonas, como dices, él como personaje, es impresionante, es muy chistoso, tiene creo que récords Guinness, ¿no? Y ha hecho maratones, así descalzo, sobre nieve. Ah, claro, subió al Himalaya en shorts, no más, ¿no? ¿Una cosa así? Sí, 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 en su feed de Instagram, tiene unas fotos así, él como meditando y haciendo estas posiciones acá. Sobre el hielo y todo lo demás, sí. Sí, impresionante, y creo que él justo como de lo que habla, sumando a lo que mencionas, es que está, el someter tu cuerpo y tu sistema a el frío de esa manera, te ayuda en la, digo, además de que ahí tiene toda una cosa de regeneración celular, y te ayuda muchísimo, te da también, te ayuda como en toma de decisiones, te da como seguridad, te ayuda con, con temas de miedo, y, y, y te habla, creo que te conecta también mucho con el instinto, y creo que es algo muy interesante, yo igual empecé a tomar estos, que estos baños de agua fría, ahorita igual compárteme tu técnica, pero, vaya, no tienes que someterte de pronto a meterte en hielo, creo que de pronto puedes tomar tú tu bañito, y al final nomás, pues te cambias agua fría, aguantas un poco respiración, y vas extendiendo tiempo, no empiezas 20 segunditos, te vas 30, te vas 40, y al rato te vientas un par de minutos y tal, y como tú dices con eso, te reenergizas completamente, y bueno, si lo haces en la mañana, como tú dices, a, a tope, ¿no? Sí, fíjate, para mí, una de las enseñanzas del baño de agua fría es, el, el, que escuchas esa voz, de, medio gallina que todos tenemos, de, no, mañana, güey, tibiecita nomás, hoy, ¿no? Está haciendo mucho frío, güey, no chingues, güey, sí, ¿por qué no nos tomamos el sábado, el domingo, y ya el lunes arrancamos ya de lleno, ¿no, güey? ¿Qué es lo que hacemos todos con la dieta, y el ejercicio y todo lo demás? Pero te das cuenta de esa vocecita, y te ayuda a, a, pues, a identificarla, porque esa voz sale, cuando, eh, le tienes que hablar a alguien para cobrarle, güey, ¿sabes? Cuando tienes que hacer esto, cuando tienes que hacer el otro, cuando tienes que sacar la basura, mover el carro, güey, hablarle a tu abuelita, ¿ya sabes? Este, entonces, entonces, está padre ese ejercicio, porque no nada más lo que te sucede físicamente, ¿no? Sino que creo que mentalmente es muy padre, este, la enseñanza, porque empiezas a identificar la voz, y estás diciendo, ah, mira, me estoy saboteando aquí, ¿no? Estoy poniendo una traba, porque no quiero hacer eso, que a lo mejor puede ser un poquito incómodo, pero que al final me va a traer un beneficio, ¿no? Creo que también, como por eso mismo, creo que hay algo por ahí relacionado, a, soy muy fanático del boxeo, por eso los boxeadores salen a correr a las 5 de la mañana, y a las 6 de la mañana, porque se trata de, de tú dominar tu cuerpo, y tu mentalidad, obviamente los güeyes no tienen nada que hacer, más que entrenar, ¿no? O sea, los boxeadores profesionales, bueno, en su gran mayoría, los campeones del mundo y así, no trabajan, güey, ¿no? Entonces, igual pudieran correr a las 12 de mediodía, ir al gimnasio a las 4, o sea, no pasa nada, pero, el hecho de levantarte temprano, ¿no? De tener una disciplina, y de dominar tu cuerpo, pues decir, no, güey, tengo un compromiso conmigo mismo, y voy a correr a las 5 de la mañana, y pues a todos nos da hueva, güey, ¿no? Este, y creo que por eso, el entrenamiento de, de boxeo es uno de los, debe ser de los más disciplinados, y más duros de, de, de muchos deportes, creo que esa es la parte que te ayuda, el levantarte temprano, es más que nada mental, más que lo físico, ¿no? Porque correr lo pudieras hacer a cualquier hora. Ahorita que mencionas el boxeo, platícame más, yo también soy gran, gran fan del boxeo, ¿cómo inició todo esto con Chávez? Claro, este, mi, dos grandes amigos míos, que son hermanos, Jorge y Carlos Peña, ellos tienen muchos, muchos años trabajando con, con, con Julio, son de su equipo así, más cercano, son sus asistentes ejecutivos, le ayudan con todo lo del día a día, y así, y, cuando Julio César Chávez Jr. iba a pelear contra Sergio Martínez, creo que hace ya 10 años, casi en el año 2012, Julio, papá, le quería regalar a su hijo, sus pants, y su branding, y todo, este, creo que él no lo identificaba como branding, nada más decía, le quiero regalar sus pants a mi hijo, para que se vea bien todo el equipo, y todo lo demás, entonces, mis amigos, Jorge y Carlos, me hablaron y me dijeron, oye, ¿tú crees que nos puedas ayudar con eso? Claro, encantado, güey, ¿no? Entonces, hicimos todo el branding, para Julio César Chávez Jr., ¿no? vestimos a todo el equipo, y todo eso, por, por, para esa pelea, y otras, cuantas más, y así logré conocer a Julio Papá, y entrar un poquito ahí a ese entorno, y poco a poco fuimos, este, tomando más confianza, ¿no? Es un círculo difícil para entrar, ¿no? Es, obviamente, mucha gente que se le acerca, y le pide cosas, y quieren estar ahí, y todo lo demás, entonces, poco a poco nos fuimos ganando su confianza, y, y, teniendo ya, estando ahí, en, formando parte de ese equipo, se han presentado otras cosas, muy, muy, muy padres para otros atletas, ¿no? Entonces, diseñamos muchas cosas para Chávez Jr., le diseñamos todo el branding también a Julio Papá, ¿no? Su línea de playeras, y todo eso, y ahora ya formo parte del equipo, de manera más formal, y le ayudo con, con las cosas que requieren creatividad, y cosas así, eh, ya trabajamos también del mundo del boxeo con, con Ryan García, que es este chavito, que va para arriba ahorita, muy jovencito, eh, trabajamos con, Jaime Munguía, que es de aquí de Tijuana, ex campeón, eh, super vuelta, creo, de la 154, eh, y por ahí se me está pasando alguno, pero, pero sí, he tenido ya la fortuna de trabajar con varios campeones del mundo, y pues, muy agradecido, muy chingón, aparte que soy fan, fan, fan del, del, del boxeo, entonces, por ahí también me logro colar alguna pelea que está muy chingón. Oye, ¿cuál es el, cuál es el insight, el logo de, de Chávez, de Chávez Papá? Ese está, es muy, muy directo, y fíjate, es uno que se presentó rápido, en, no, muchas veces, se presenta un proyecto, y la idea rapidito, te llega, no, eh, hay veces que hay que buscarle y buscarle, pero este, el logo de Chávez Papá es una corona, básicamente, y dentro de la corona están las letras, JC, no, y dice Chávez, muy, muy directo, creo que, eh, digo, me atrevo a decir que debe estar en el top 3 de, de, atletas más importantes de México, güey, o sea, no solo de boxeadores, no, yo creo que a lo mejor, junto con Hugo Sánchez, y Fernando Valenzuela, no, pero ahí también, quizá Rafa Márquez, no, Ana Guevara, eh, pero él, creo, él, que, no jugó un deporte de, bueno, al boxeo no se juega, no, pero, no hizo un deporte de conjunto, no, o sea, él iba solo, no, y es un deporte donde se expone la vida, creo que lo pone más arriba que los demás, ¿no? Porque no, no es lo mismo el béisbol, el fútbol que, que el boxeo, ¿no? Entonces, bueno, Chávez, dime, no, en el momento en el que lo hizo, no, lo, lo, creo que el país necesitaba un ídolo, y como se presentaron las cosas, iba cargando todo, güey, no, iba, o sea, es la forma en la que lo hizo, ¿no? O sea, se aventó 93, 94 peleas invicto, o sea, qué impresionante. No, ahorita Floyd Mayweather se echa flores porque se resta, retiró 50 a 0, o sea, Chávez iba en 90 a 0, güey. Exacto. ¿No? Este, no, no, increíble, una carrera increíble, unas, y aparte unas peleas memorables, grandes espectáculos, este, ¿no? Lleno el Estadio Azteca, ¿no? lo hacía en tierra ajena, o sea, estaba en, y peleaba en Las Vegas, ¿no? Y contra todos, no, muy chingón, muy, muy chingón. De los, de los blandings que has trabajado, ¿cuáles son, como tus favoritos? Buena pregunta. Fíjate que el de Jaime Munguía, el del boxeador de aquí de Tijuana, ese me encanta, se me hace que es un logo muy, muy bien logrado, es nada más un monograma muy sutil de la J y la M, pero, pero, este, el monograma hace la silueta de una águila mexicana, entonces me hace que, que quedó muy, muy fino, muy, muy bien, este, y en, en general, la verdad, este, creo que somos afortunados de que tenemos muy buenos proyectos, el, el año pasado hicimos todo el branding de, del documental este que salió de los Tigres del Norte, de, 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 de la prisión de Folsom, ajá, donde tocó Johnny Cash y así, ese me encantó, se me hace que, que fue muy, muy buen equipo, todo fluyó muy bien, quedó muy padre, fíjate que eso, eso influye mucho, no, una cosa es el resultado, pero, cuando tú ves el resultado, recuerdas el proceso, y si el proceso fue difícil, también, también se ve afectado, por como tú ves el resultado, no, entonces, este, fue un proceso muy padre, muy chingón, no, eso, entonces, sí, por, por ahí, la verdad, este, de repente si hay algo que dices, eh, puede haber estado, no, pero, por lo general, estamos, tratamos de escoger los proyectos, este, que, que nos apasionen, entonces, por lo general, estamos muy contentos con el trabajo que, que hacemos, ahorita que, que, que platicamos de esto, hablemos de, de, de tu estudio, Eduardo Chavarín, platicame del equipo, justo lo que decís ahorita, a veces las ideas no llegan tanto, cómo es el, el proceso creativo, cómo, cómo operas, tu, tu célula creativa. Claro, mira, fíjate que, por muchos años era yo solo, no, nada más, eh, bueno, teníamos la oficina de Naco, no, y ahí había un equipillo creativo, y luego yo hacía mis cosas aparte, que era, que, en los discos de Molotov, y de Juanes, y así, con algún freelancer que nos apoyaba, y así, pero básicamente era yo solo, eh, los últimos que ya serán siete años, ocho años, ya teníamos un equipito, una oficinita, un despachito, no, y éramos a lo mucho tres, no, y, y algunos otros freelancers, pero sí estábamos en un espacio, eh, igual, con poquitos proyectos, proyectos que nos apasionan, la mayoría relacionados, a la industria de la música, o la industria del entretenimiento, y, y ahorita con la pandemia, me, me ha costado trabajo, el no tener al equipo, no, o sea, ya todo el mundo está remoto, tengo, tengo dos diseñadores que me ayudan full time, y luego hay freelancers que se agregan, dependiendo de los proyectos, los equipos, no, desde animadores, copywriters, fotógrafos, lo que se vaya necesitando, y, y ahorita la verdad, yo sí soy más old school en ese sentido, y me gusta estar con los creativos en el, no, en el mismo cuarto, eh, hacer los bocetos, las ideas, y todo eso, entonces, en este sentido, pues sí, hemos, hemos tenido que aprender estas nuevas maneras, y darle por Zoom, y hacer muchas llamadas, y pasarnos cosas, y así, eh, pero nada, pues es lo que, ahora sí que es lo que hay, ¿no? Y es, y es la manera que, que se están dando las cosas. Cuando, cuando, como mencionabas ahorita, cuando estas ideas no ocurren tan rápido, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo es tu proceso en ese, en ese? El proceso se tiene que hacer independientemente, así la idea sea la, así te llegue, hasta cuando el cliente te está yendo el pitch, tú a veces ya tienes la idea, y dices, esta va a ser, pero, el proceso, el recorrido lo tienes que hacer, ¿no? Eh, primero que nada, porque seguramente, contractualmente, estamos obligados a presentar cinco ideas, aunque ya sabes cuál es la ganadora, ¿no? Entonces, le tienes que presentar, pero creo que es importante, por ejemplo, empaparte de lo que sucede en esa categoría, digamos, si es una etiqueta de vinos, saber qué está sucediendo en ese espacio, ¿no? si es de un boxeador, de un atleta, saber qué está sucediendo en ese espacio, ¿no? Y, y a veces la idea, por ejemplo, el logo, puede ser que lo resuelvas fácil, pero, las aplicaciones, el manejo de fotografía, de tipografías, y todo, eso requiere una exploración, ¿no? Entonces, yo creo que, empezamos, o sea, lo hacemos de, de muchas maneras, tengamos las ideas, no tengamos las ideas, nos gusta, por ejemplo, empezar así, cosas muy sencillas, que seguramente la mayoría hacen, empezar un board de Pinterest, de la categoría, ¿no? Vamos a ver qué sucede, del mundo del deporte, digamos, si le vamos a diseñar a algún boxeador, ¿no? Vamos a ver cómo lo están haciendo, los máximos exponentes, de, de este rubro, llámese, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Floyd Mayweather, Mike Tyson, ¿no? ¿Qué están haciendo todo mundo, ¿no? ¿Qué están haciendo, no? Las plataformas en este espacio, ESPN, y, y cómo, cómo se está tratando ahorita el lenguaje del deporte, ¿no? Entonces, hacemos ese tipo de cosas, hacemos lluvia de ideas, este, hacemos, eh, esta, eh, exploración como de ADN, de quién es la persona, de dónde viene, cuáles son sus logros, ¿no? Colores que lo representan, cosas así. Entonces, hacemos como exploraciones muy, muy tradicionales, ¿no? Eh, y, y tratamos de, al final lo que hacemos es contar historias, ¿no? Entonces, tratamos de, 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 de encontrar esas historias, esos hilos conductores, a ver, parece que aquí hay una, parece que aquí hay otra, ¿no? Y las vamos bajando y así. Me encanta esto de contar historias, cuando dices, el proceso, eh, ¿cuáles son tus pasos? Tienes algo, vaya, ¿cómo es tu proceso? Sí, y el proceso es así, ¿no? El primero es investigación, quizá, ¿no? Esto de, de, de acumular cosas en, en, en Pinterest, en, en un Dropbox, tirarle imágenes, todo lo que quieras, creas, puedas, que nos pueda apoyar, que sea parte de esto, vas, ¿no? Luego hacemos una exploración como de ADN, ¿no? ¿Quién es el cliente? ¿Qué es la persona? ¿Qué está buscando? ¿Cuáles son sus valores? ¿No? Tenemos un par de ejercicios ahí, por ejemplo, de, 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 por ejemplo, nos gusta hacer un ejercicio muy padre de palabras, ¿no? Que a lo mejor, este, que son como 40 juegos de palabras, que, que te marcan dos espectros, ¿no? Por ejemplo, digamos, digamos, pudiera decir, tú quieres que tu marca se vea clásica o timeless. Ah, cabrón, ¿no es lo mismo? No, ¿quieres que se vea moderna o edgy? Ah, cabrón, ¿no era lo mismo eso? Son dos cosas distintas si lo piensas bien, Entonces, este, no sé si exactamente son estas las palabras, no las tengo presentes, pero tenemos ejercicios de ese tipo y, 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 y ya tenemos el proceso ahí más o menos marcado de, de que sabemos que eso nos va a arrojar, este, la información necesaria para, para poder tener un radar más o menos de un parámetro de hacia donde queremos llegar, ¿no? Y luego cuando tienes soluciones, regresas a esos parámetros. A ver, yo establecí estas reglas, ¿las cumplí o no las cumplí? ¿No? Estoy llenando todas estas cajitas de lo que quería el cliente, de lo que pienso yo que debe ser el proyecto. ¿Cuál ha sido uno, uno que te haya costado un chingo de trabajo? Que haya sido muy complicado. Varios, güey, definitivamente varios. Estoy tratando de pensar, ¿cuál nos ha costado? Ahorita, fíjate, este todavía no sale, pero trabajamos con un, con un, este, entrenador como fitness coach, fitness trainer, y él fue muy, a lo mejor un poco, un poco corto en sus, en su, en su manera de expresar lo que quería y nosotros nos lanzamos rápido a la exploración creativa. Creo que nos hizo falta un poco de investigación y nos tomó un par de rondas llegar a, a, a la solución. Acabamos de hacer también un branding muy chingón para, para una, una, una biblioteca de audio, ¿no? Donde la gente va a poder llegar a bajar canciones y todo eso. Y también tomó varias exploraciones y en, en, en parte creo porque aquí más que nada el dilema fue que había dos soluciones buenas y el cliente no se decidía, ¿no? Había, tenían, las dos tenían virtudes distintas y no sabía bien por dónde decidir, ¿no? O sea, no sabía bien si soy A o si soy B, ¿no? Y la verdad las dos tenían sus, sus aciertos, ¿no? Entonces se presenta acá, se van presentando las cosas de manera distinta en cada proyecto, ¿no? Oye, platícame, platícame, nos fuimos así como muy, muy de, de, de lleno y con mucha velocidad sobre Coachella y todo esto de la, de la vida musical, pero siento que hay un, un episodio ahí muy interesante con Gustavo Santolaya también, ¿no? Sí, claro, eh, el gurú. El gurú, el gran Gustavo Santolaya, ¿no? Que creo que todos, ese ya nombre es como, ya nos marcó a toda una generación, ¿no? Que es, creo que productor y creador de tantas cosas. En lo particular te voy a decir, mi canción favorita de él es una que se llama Abre tu mente, que tocaba de joven. ¿Con arcoiris? Con arcoiris. Uf, uf, me encanta Abre tu mente. Oye, y bueno, ahorita se volvió una figura un poco polarizante con el tema de rompan todo, ¿no? Sí, y así, eh, que te voy a decir algo, obviamente mi opinión aquí es completamente inclinada hacia el lado de, de Gustavo, ¿no? Porque es un mentor para mí, lo aprecio muchísimo. Estuve, él me impulsó muchísimo y, y, y este, y estoy muy, muy, muy agradecido con él, con Aníbal y todos ahí, pero, pero sí siento que es, eh, una, o sea, una gran figura en el tema de, de rock y la música alternativa latina. Si, de los que están vivos ahora, me atrobo a decir que debe ser el top tres de las figuras que tienen más credenciales y tablas para hablar del tema, ¿no? La verdad creo que se fueron recio con el guru. Pero, pero bueno, no, fíjate que parecido a lo de Coachella, era una época donde, donde estábamos, este, queríamos meter un pie a la industria de cualquier manera, güey, como fuera, güey, queríamos pertenecer, queríamos ser parte de, sabíamos que se estaban, eh, se estaban haciendo cosas muy chingonas y que había gente importante y que ya estábamos en Los Ángeles, y por medio de un par de amigos también logramos conocerlo de manera como muy orgánica, muy natural, nos tiramos, o sea, tiramos buena onda, me acuerdo que la primera vez que lo conocí fue uno de los primeros shows de Molotov en Los Ángeles, eh, de dónde, dónde jugarán las niñas, habrá sido, qué sé, qué habrá sido, año 96, por ahí, quizá, eh, y nada, nos hicimos amigos, él iba empezando su disquera, y, 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 y nada, nos vimos un par de veces y me dijo, oye, güey, con mi disquera, necesito ayuda con un poquito de gráfica y esto y el otro, y, y de repente ya, yo seguí en la universidad y ya le estaba diseñando un disco a la banda Árbol de Argentina, la banda muy chingona, que estaba produciendo él, y te voy a decir algo, no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo yo, güey, o sea, entendía la parte creativa, pero técnicamente no sabía yo, o sea, no sabía yo ni qué era una imagen en 300 dpi, güey, para que me entiendas, pero, pero tenía buenos amigos en la escuela y maestros y todo, y preguntaba, güey, o sea, ese, ese nunca fue problema para mí, güey, o sea, decir, oye, güey, ¿cómo hago esto? Pues más, o te pago, güey, nada más enséñame cómo, cómo entrego esto para que, pues, imprima bien el disco y no salga todo pixeleado o lo que sea, ¿no? Y tenía, y tuve muy buenos amigos y buenos mentores en esa época que me fueron guiando y me fueron ayudando, y así conocí a Santa Olalla, y de nuevo, fue un mentor para mí, fue de los primeros en darme oportunidades, este, y no sé, me atrevo a decir que diseñé con él, para su disquera Surco, con su socio Aníbal, unos 20 discos a lo mejor, muy chingón, y luego trabajamos en muchísimas cosas de su disquera, de marketing, de advertising, de sencillos, de compilados, y así, pero hicimos discos de árbol, varios, de la Vela Puerca de Uruguay, una banda ska muy chingona, varios, hicimos Dracma de Chile, una banda como de metal, acelerada, muy chingona, este, hicimos Juanes, hicimos Molotov, hicimos Erika García, Gustavo Galindo, muchas cosas, muy chingonas, la verdad, estoy así como, wow, cabrón, agradecido, y fíjate que viendo lo de, lo de Rompan Todo y eso, y verlo a él, obviamente, hablando de todo su recorrido, y así, o sea, qué chingón que, que me da mucho, pues nada, estoy muy contento, y me da mucho orgullo poder decir que aportamos un granito de arena, a todo este, pinche abanico de cosas tan chingonas, ¿no? del rock latino y la música alternativa y todo eso, ¿no? Qué impresionante, qué impresionante, ¿tienes todavía contacto, proyectos con él? El de los Tigres del Norte lo produjo él, el que hicimos el año pasado, ajá, él y Aníbal lo produjeron, ellos, yo no fui a la prisión, ellos fueron a la prisión a grabar el disco ahí, muy chingón, este, ya, obviamente, nos veíamos, dos veces a la semana, porque, pues, estábamos haciendo, no sé, hicimos discos juntos como por 10 años, ¿no? Bueno, ellos los hacían, yo los, hacían la gráfica y todo eso, ¿no? Entonces, este, no sé, por 10 años convivimos muchísimo y así, eh, ahorita estamos un poco más distanciados, pero, no, nos mandamos mensajitos y cariñito y, y, y todo eso, muy buena onda, ahorita, ahorita con lo de, con lo de los Tigres del Norte, obviamente hubo más contacto y todo ese, todo eso, y es una, una, eh, Gustavo es una personalidad muy fuerte, él, él se involucraba desde, o sea, quería estar al tanto de, opinaba de, el arte del disco, obviamente la música, la producción, el show en vivo, o sea, es un güey así, 360 que quería abarcar y entender todo, y, y cuando podía aportar definitivamente lo hacía en todos los sentidos. Guau, oye, ahorita que, digo, pues todo el tema mucho de la, de la práctica de pronto gira en torno a la industria musical, y lo has mencionado ya como, meter el pie ahí, ver cómo entrarle, ¿por qué la industria musical? O sea, regresémonos a Eduardo Chavarín, los ochentas y así. Sí, la, la música siempre ha formado parte así como de mi vida, güey, o sea, en mi casa siempre se escuchó música, mi papá canta, güey, siempre había una guitarra por ahí, no, eh, aunque, no puedo tocar una nota, güey, tomé años de clases de piano, de guitarra, güey, ya sabes, este, mis hermanos son muy musicales, al que sí le dio la música, mi hermano chico que es médico, él toca muy bien el bajo, este, mi hermano grande, afortunadamente tener un hermano grande me ayudó mucho porque él me llevaba a los conciertos a Estados Unidos, ¿no? A él ya le prestaban el carro y todo, entonces, o sea, él no sé, tenía 17, yo tenía 14, güey, y chingoncísimo, güey, me llevaba para todos lados, güey, entonces, este, me tocó ver shows también de muy chiquitos, y, y siempre me llamó la atención los logos, ¿no? Las tipografías de las bandas de metal, así de los ochentas, o sea, entonces, sí, siempre ha sido algo como parte de, güey, ¿no? Tanto visualmente como la parte, obviamente, sonora, ¿no? Siempre has dibujado, siempre has estado. Siempre, ajá, siempre, 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 y me acuerdo siempre era dibujar los, o sea, desde, desde bien chavito, sin saber que era tipografía ni nada, me gustaba calcar los logos de las bandas, ¿no? Como, o sea, repetirlos, copiarlos, o sea, ya sea, Led Zeppelin, Judas Priest, Metallica, ACDC, todo eso, me encantaba, todo el diseño y lo elaborado que eran, y así, y aparte, este, pues, grandes portadas de discos, ¿no? o sea, Dark Side of the Moon, todas esas cosas, güey, o sea, unas chingonerías, güey, entonces, sí, haber crecido como ahí, este, pues, ahora sí como que no brainer, güey, caí redondito, güey, por todos lados, güey. qué hermoso, guau, oye, ¿qué te, qué te mantiene inspirado, qué te inspira? Sí, fíjate que es buena, buena pregunta, güey, eh, creo que fíjate, he estado siempre también paralelamente como en este viaje espiritual, ¿no? de la meditación y todas estas cosas, entonces creo que, a ver si lo puedo expresar de la manera correcta, güey, está como nuestra parte personal, espiritual, ¿no? de tú, y luego está nuestra parte, digamos, como nuestra parte práctica, la de todos los días, la que tiene que salir a trabajar, pagar la renta, ¿no? ponerle gasolina al carro y así, pero luego está esta otra parte como muy emocional, creo que estoy entendiendo como que tenemos estas dos partes, ¿no? Entonces hay como dos motores que hay que ir, ¿no? llenando de combustible y así, y está esta parte emocional, espiritual, que no necesita nada más que estar en paz, centrado, tranquilo, necesita un espacio, y así, y luego está esta otra parte que quiere, este, conquistar, ganar, crear, ¿no? como esta parte más, más este, práctica, más material, más este, animal, hasta si se puede decir, ¿no? Entonces creo que hay como, hay que tener un balance entre, entre las dos, entre, entre las dos partes, y a nivel, del lado espiritual, me, me motiva mucho, estar tranquilo, estar en paz, estar con mi familia, estar con mi hijo, como eso, y del otro lado, nada, de la parte comercial, de esta parte práctica, me encanta, me encanta hacer discos, festivales, estar metido en mil cosas, güey, me motiva un chingo, este, así sea una playera, que es, verla de que algo que fue un pensamiento, ya se vuelve una realidad, y ver que alguien la tenga puesta, y sentirla, y tocarla, ¿no? Y todo eso me, me motiva muchísimo, que las cosas pasen, de la imaginación, a la realidad, ¿no? Y ser parte de esos procesos, gran, gran, gran lección, volviendo a lo de Santa Olalla, es que, es que pasé, días, días y días, en el estudio de grabación, ahí viendo, nada más como una mosquita, esperando que me decían, vente a las cuatro, este, no, llegaba a las cuatro, regálanos una hora, estamos terminando las voces, clávate ahí, tómate una chévere, en lo que terminamos, y ahorita hablamos del disco, puta, no mames, me hubiera venido a las tres, güey, ¿no? Y, y me encanta el proceso creativo, güey, me motiva, y me despierta, me levanta todos los días, todos los días, güey, por más cansado que acabe, o por más que digo, cada año dice mi chava, que digo, que ya no quiero hacer cochela más, ¿no? O sea, llega otra vez el siguiente ciclo, y, puta, quién va a tocar, y esto, y el otro, y me encanta formar parte de todo eso, güey, no, ponemos unas madrizas en cochela, güey, pero, cuando ves entrar a la gente el primer día, güey, que está así perfecto el pasto, los escenarios puestos, güey, y empieza a tocar la primera banda, y ves a la gente que llega, güey, con una emoción, con unas ganas, güey, con, no, dices, wow, soy parte de este, aporto un granito de arena, es una satisfacción muy chingona, güey, completamente a la mejor material, si quieres, güey, porque sí, lo es, este, pero de todas maneras, es una, es un, es un buen lugar para pasarla, güey, dentro, en los espacios creativos, güey, me gusta ser parte de ellos, y me gusta ser parte de que las ideas se vuelvan realidad. Me encanta eso, de la imaginación a la realidad, no ejecutar. Está muy cabrón, ¿no, güey? O sea, muy cabrón, ¿no? Muy cabrón. O sea, fabricamos ideas todo el día, güey, ¿no? Y solo poquitas se materializan y se bajan y se vuelven canción, póster, playera, un platillo, güey, una copa de vino, güey, ¿no? Y ser parte de esos procesos está poca madre, güey. Cuando, cuando ahorita que lo mencionas, cuando abordas, por ejemplo, en Coachela, ¿no? Que sabes que es un lugar, más bien que es un evento que va a ser más bien habitado por las personas, más allá de ahí te va la portada o es un logo o tal. ¿Sientes que en tu proceso o en tu forma de conceptualizar todo, lo haces de una manera diferente cuando sabes que va a ser habitado, por llamarlo de alguna forma? Obvio, sí. Y hacemos gran parte de la señalización del festival, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Lo tienes que ver desde, desde súper afuera, ¿no? Tienes que ver que es una experiencia para cien mil personas que vienen de muchos lados y desde que hacemos la señalización tratamos de ver, a ver, por aquí van a llegar, luego van a pasar para acá. ¿Cómo hacemos a que lleguen a sus accesos sin problema y que sea natural y que, y que todo fluya? Y cuando hacemos las playeras pensamos, a ver, ¿quién va a tocar? No, pues va a tocar JC y este. Entonces, a ver, ¿tenemos cubierto a ese demográfico, no? Que a lo mejor se inclina por algo más, hacia allá y luego, a ver, ¿y qué hiciste para el que nada más viene a Coachella, a Coachella, güey? ¿No? No es rockero, ni rapero, ni reggaetonero, ni nada, para el que nada más viene a echar desmadre, güey, o sea, ¿qué hay para él? Sí, claro, güey, te tienes que poner en, en el, en el papel ahí de, de, del demográfico, del cliente y todo eso, definitivamente. ¿Con qué sueñas? Tanto como humano, como, como creativo, ¿no? Sí, muy buena pregunta, mira, y volviendo a lo del cripto y eso, me encantaría poder llegar a un momento donde lo económico no sea problema. creo que abordaríamos las cosas de todos los días de una manera muy distinta, güey, ¿no? si, si no tuviéramos que decir, chal, es que tengo que moverme al otro proyecto porque si no lo saco, no me pagan o el deadline o nada, tomaríamos las cosas de una manera muy distinta, me encantaría poder inclinar la balanza hacia, hacia el otro lado y, y decir, solo voy a tomar, no, o sea, lo voy a trabajar el proyecto con toda la calma hasta agotarlo, llegar a la solución así perfecta, sin que me importe tanto ni la paga, ni la fecha, ni nada, no? como ser, se, eh, desafortunadamente y creo que nos pasa a todos, no? pues vivimos, eh, en este mundo, no? que se rige por, por, por los compromisos que tenemos económicos, rentas, coches, escuelas, esposas, lo que sea, no? y eso te va marcando un paso que a lo mejor no es el óptimo, no? y a lo mejor vamos más acelerados de lo que deberíamos porque hay que cumplir con, con las cosas prácticas de la vida, no? y a lo mejor resolverlas, nos cambiará la perspectiva en la manera en la que nos acercamos al trabajo, yo creo que ese es un buen sueño, una buena meta, wey. Claro, claro. Dime qué, qué es, qué es para ti no ser zombie? Eh, creo que ese tiene que ver con, con la parte espiritual, no? wey. O sea, creo que, eh, a mucha gente se le va la vida en la, en la maquinita, no? wey. en el nine to five, en el hacer esto, 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 lo que el manual indica, la sociedad indica o lo que se espera de mí y así, no? creo que esos son los zombies, wey, los que están ahí nomás en, en la ruedita del hamster, no? y creo que el objetivo es ni siquiera tocarla ni pensarla, wey, no, no rifarte por afuera, wey, no inventar otras cosas alternativas, otros métodos, otras maneras, eh, no inventar este, no sé, una playera nueva, no? Algo distinto que, que sea un poquito disruptivo, cosillas así, no? Eduardo, te, te agradezco muchísimo, muchísimo la plática, me quedo neta emocionado, me quedo inspirado, creo que hay que repetir esto, pero en persona, wey, o sea, qué bueno que ahorita lo estamos haciendo posible y no nos estamos deteniendo por la distancia, no? que estamos justo, creo que aprovechando la tecnología, aunque siento que ya, después de este año, ya todos estamos medio un poquito hartos de zoom, no? o sea, ya estamos como, no mames, ya estoy harto de ver caras pixeleadas, no? Pero prefiero la plática y la inspiración y todo lo que me estás y nos estás, nos estás compartiendo, me encanta la idea de, de, de mantenernos activos, como lo decías, la idea de llevar, eh, las cosas a la práctica y sobre todo subirnos al ring, no? O sea, hay que subirnos al pinche ring y darle en su madre a la vida y celebrar que estamos vivos. O intentar darle en su madre, porque si no ganas, aprendes, wey. Totalmente. No, no más hay, hay dos cosas que pueden pasar, o ganas o aprendes, no hay derrotas, nada más, son esas dos. Y, pero si no te subes al ring y no te ponen los guantes, pues no hay ni una de las dos. Exacto. Hay que ganar y aprender. La verdad que sí. Te agradezco muchísimo, Eduardo. Ramiro, qué chingón, yo también estoy muy agradecido, gracias de verdad por, por el espacio y gracias a, al amigo Ahmed Bautista que nos conectó, no? Sí, Ahmed que también está en, en, en esta, en esta temporada tiene su episodio, también gran, gran plática, gracias a Ahmed, a los amigos hermanos de Mercadorama, y sí, a huevo, muy chingón. Muchas gracias, Eduardo. Poca madre, gracias a ti, Ramiro. Muchas gracias a ti por escuchar, muchas gracias al equipo, No Zombie, un abrazo y mucho amor para todos, Eduardo, de nuevo, todo mi respeto y admiración, muchas gracias, qué chingón, hermano. Gracias a ustedes por el espacio, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias por ver el video.